Dos motociclistas resultaron lesionados tras registrarse un accidente de tránsito a la tarde de este miércoles en la esquina de Los Coquitos, al oeste de la ciudad de Eseli. Según testigos, el accidente se produjo cuando Ramiro Herrera, de 57 años de edad, y respetó una señal de alto mientras circulaba en su motocicleta de este a oeste. Según declaraciones de Herrera, no observó a ningún otro motociclista movilizándose en la intersección. Sin embargo, Douglas Garay, de 69 años, quien circulaba de sur a norte y tenía la preferencia, fue impactado, lo que resultó con lesiones para ambos conductores. El señor que salió malastimado, él venía de norte, de sur a norte, venía de su preferencia, y los otros dos que venían en la moto, venían de este a oeste. Los que venían de este a oeste, pues se tiraron el alto y no pudo evitar el choque, y él salió en el aire y se golpeó por la cabeza. A pesar que traía el casco de protección, él salió muy lastimado, fue. ¿El señor que iba a ver con patrulla? Venía solo en esa moto roja, él. Él venía brillado a su... me imagino a su derecha, cuando me asombo allí me volteó de viaje. Pero aquí estamos esperando a ver qué hay, y que venga la policía para ver cómo... pero el chavalo se retiró. Ambos lesionados fueron trasladados por socorristas de Cruz Blanca al Hospital San Juan de Dios. Con colaboración periodística de José Enrique Ortega, Heidi Solórzano, Acción 10.